Nos movilizamos otra vez contra el diálogo del yo con yo del seguro, contra el aumento de la edad de jubilación de mujeres y hombres, contra las reformas laborales antiobreras, contra el alto costo de la vida, por moratoria real, por salarios dignos, por la vida y salud del pueblo. Todos al Parque Porras este miércoles 20 de octubre a las 4 de la tarde hasta la presidencia en la marcha del Pueblo Unido. Mensaje de Zuntrax y Frenadeso.